En esta ocasión hemos venido a ver el campo agrícola y veremos cómo trabaja lo que es el tractor Zonalica 60RX Preparando tierra para la respectiva siembra y cultivo del arroz Aquí vemos cómo el tractor va preparando el suelo terreno agrícola Ya se habían montado, le están aplicando una pasada del Rout Updator Ahí vemos que tiene pegado el implemento listo para trabajar Esta es la tierra que se está preparando Con un paso del respectivo Rout Updator, valga la redundancia Ahí vemos cómo queda muy bien preparada la tierra Con la respectiva maquinaria Zonalica 60RX Pedito cordiales para todos mis amigos en Youtuber Ya veremos cómo trabaja el implemento Ya lo vamos a poner en marcha Y ahí veremos cómo trabaja el implemento con el tractor Zonalica 60RX Ya incorporamos a la maquinaria Ya incorporamos la maquinaria Esta es la preparación de tierra con el respectivo Rotavator 8 pies en el Valle de Zapoditán. Queridos videos para todos mis buenos amigos en YouTube. Realmente el paso del Rotavator deja muy bien preparada la tierra. Lista para sembrar con la respectiva sembradora. El granito de arroz para que germine esa humedad que se ve en el suelo. Saludos cordiales para todos mis buenos amigos en YouTube. Y saludos cordiales también para cada uno de los agricultores y agricultoras del Valle de Zapoditán. Que trabajan día con día. Haciendo producir en el campo agrícola. Saludos cordiales y muchas bendiciones. Segunda edición el de Zapoditán de Radar. Gracias por ver el video.